Música Tiempo he tardado en darme cuenta que Algo dentro falta paso que será la vez y de los días y seis A cada estaño el cosquilleo en mi interior Y la certeza en mi cadena crecía de que ya que había mejor Y en un campo de interior nace debajo de mi piel Sufleta mi corazón y llena salida a mi piel Antes era igual, sería cosa de la edad Que por tiempo parecía natural y no pensaba nada más Ser armado es, solo es rigidez Que ya no tocan con los dientes y las raíces se dejan ver Cuando nota rayos de sol, solo piensa en progresar Aprovecha la estación y detrás un fruto sale Música Música Trescientas lunas ya, y las marcas de la celada De los nidos de las aves, lo que pasa con las partes enterradas En las hojas se ve, en la voz que voy a hacer Si el tiempo no me derriba, que mi sombra será tarde Me dedico a aumentar, a observar el tiempo, a pensar Como he cantado en lo que soy, brotado con mi cama Oh 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 ¡Suscríbete al canal!